De acuerdo de esto, el número 202 de la lista, robé una billetera en la gasolinera. Hace unos años estaba en el baño de una gasolinera esperando a que alguien se bajara los pantalones y me diera una oportunidad. Tienen mi marca favorita de papel de baño. Es suavecito. ¿Recuerdan al tipo que siempre hace cosas malas y luego se pregunta por qué su vida da asco? Bueno, ese era yo. Siempre que me pasaba algo bueno, algo malo, me esperaba a la vuelta.